¡Dale, ay, que rule ese roro no a porro! ¡Buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una teoría. Y es que, bueno, ya vamos unos pocos días, dos, tres, cuatro días, más o menos, sin One Piece, en esta pausa, en este descansito de Oda, y ya las repercusiones empiezan a afectar en mi cerebro. Y es que, bueno, pues hace poco, en el último capítulo más concretamente, hubo una serie de revelaciones, ¿no? Que si Baggy Yonkou, que si Yamato todavía no se sabe si Nakama o no, Luffy, nuevo emperador, los tres supernovas, una recompensa de 3.000, y que Plutón, Nakamas, que Plutón, no Urano, como muchos creíamos, Plutón, resulta que está en Wanda. Pues bueno, Nakamas, básicamente, vengo aquí a hacer una teoría al respecto sobre Plutón, no una teoría de estas especialmente rebuscadas, ¿no? De que Plutón, en la mitología congoleña, es el dios de la sabiduría y que mata a la vez a las plantas, y por eso Green Bull, que está aquí, va a morir por Plutón. No, no, no. Un ronón a porro está bien, pero, pero, si tiene un poco de lógica, por lo menos, ¿no? Pues estaría mejor. Es que realmente se puede revelar el origen de Plutón muy fácilmente, o sea, fijaos, ¿vale? Esto de aquí es Plutón. Esto de aquí es Plutón. Ya está. Espero que os haya gustado el vídeo, Nakamas. Hasta aquí llega la teoría, bastante la... Broma, vale, seguimos, ¿vale? Menudo chiste de mierda me acabo de marcar. Pero, como siempre, antes de empezar, Nakamas, con la teoría en cuestión, me encantaría pediros, por favor, que hagáis caso al mensajito de aquí abajo y os suscribáis al canal si todavía no lo estáis de acuerdo. Ya sabéis que, bueno, pues que crecer en YouTube no es fácil. Crecer con One Piece, en concreto, es aún más complicado, pero aquí estamos, yendo a por el objetivo de los 200.000 Nakamas y está en vuestras manos ayudarme a conseguirlo. Así que no cuesta nada suscribiros, Nakamas, y me ayudaríais un montón, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, vamos a ver qué se trata de Plutón y, sobre todo, vamos a ver algunas falsas verdades que creíamos ciertas y que resulta que no lo son sobre Plutón. Bien, vamos paso por paso, ¿de acuerdo? Lo primero es que tenemos una garantía de que el arma ancestral Plutón efectivamente está en One. Bueno, nos lo confirmó Sukiyaki en el último capítulo, en el 1053. Con lo que, sea lo que sea, un objeto, una persona, lo que sea, estar está en One. Bien, a esto le vamos a meter un poco de toque personal, ¿vale? Algo que no es un argumento, no es una garantía, sino que es una parte de teoría que tengo yo, pero que yo creo que la gran mayoría de gente pensamos, ¿de acuerdo? Y es que Plutón, al igual que Poseidón y posiblemente que Urano, los tres, como llevo muchos años insistiendo, son personas con el poder de manejar algo muy grande, ¿vale? El mejor ejemplo está en la propia Poseidón, que es Shirahoshi, una persona con el poder de manejar algo tan grande como los Reyes Marinos. Y claro, esto de repente resulta que en principio debería desmontarse un poco respecto a Plutón, ¿no? Si vamos y rescatamos el arco de Water 7 y en Nies Lobby, donde vemos unos planos de Plutón que dicen que es un barco y que puede ser que Frankie sepa algo sobre ese barco o que tal vez el barco Plutón esté en Wano, pues bueno, pues todo esto, Nakamas, resulta que es una falsa verdad, ¿vale? Algo que hemos obviado, que tal vez las traducciones lo interpretaron mal, tal vez no se llegó a explicar del todo. Y nosotros lo hemos sobreinterpretado, sobreentendido mal, pero Nakamas, Plutón no es el barco que está en esos planos. Obviamente, antes de querer decir esta, lo que parece una burrada, ¿no? De que Plutón no es eso que vemos en los planos, me quise asegurar consultándoselo a Sangoro, ¿vale? El traductor de One Piece de Río Poneglis, que nos lo suele traer los viernes y demás. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que ahí Sangoro me explicó lo que efectivamente sospechaba, y es que Plutón no es ese barco. Los planos que se muestran son para un barco, para crear un barco capaz de hacer frente a Plutón. Y esto es algo que o no se ha comentado mucho, o la gente no sabía y desconocía, y esto es muy importante, porque ya automáticamente da a entender que Plutón no necesariamente es un barco, sino que esos planos que se ven son para contrarrestar el poder de Plutón. Esto es una notición increíble, y podemos volver a la teoría de que efectivamente son tres personas con el poder de manejar algo grande, ¿vale? Yo siempre he apostado porque Momonosuke es Urano, pero bueno, en este caso creo que es tan sencillo como dar las vueltas, ¿no?, a las tornas por una falsa verdad, de hecho que también creía que era que Plutón estaba en Arabasta porque lo decía Crocodile, pero realmente no. Hemos descubierto que en el Poneglis de Arabasta explica que Plutón, o sea, sí, que Plutón está en Wano. Pues bueno, pues tan sencillo como la teoría que tenía de que Urano es Momonosuke se cambia a que Plutón, perdón, es Momonosuke. ¿Y cuál es el poder de esa persona, no? Al igual que Shira Hoshi puede manejar a los Reyes Marinos, está clarísimo, Momonosuke puede manejar a Zunisha, ¿vale? Ese gran poder que de hecho Zunisha ya hizo un alarde de su poder destructivo reventando todos los barcos en los que estaba Jack y su tripulación en el arco de Zou. Y bueno, de hecho, hemos visto que a pesar de que gente como Luffy, como Roger o como Oden tenían la capacidad de escuchar a Zunisha, solamente es Momonosuke quien tiene la capacidad de dar órdenes a Zunisha. Por ejemplo, Luffy, Roger u Oden también escuchaban a los Reyes Marinos cuando estaban en la isla Yoyin. Sin embargo, no podían darles órdenes. Quien podía era Shira Hoshi. ¿Por qué? Porque Shira Hoshi es Poseidón. Aquí estamos en las mismas. Esa gente, pues de una manera u otra, tiene relación con el poder de escuchar la voz de las cosas, es decir, Luffy o Oden y Roger, pero no tienen la capacidad del arma ancestral. El arma ancestral es la persona que acompañará en algún momento, ya sea en la aventura o en una situación concreta, a Joy Boy o a la persona con la capacidad de escuchar las cosas. En este caso, Luffy, pues en algún momento contará con Shira Hoshi, Poseidón, y en algún momento contará con Momonosuke, Plutón, para manejar a Zunisha. Es más, la misión de Zunisha, o por lo menos una de ellas, ya ha quedado claro que es colaborar en Abrir One. Y Momonosuke, hace 3-4 capítulos, le pidió a Zunisha, por favor, que todavía se mantuviera al margen, que no era momento de Abrir One. Y entonces, pues que se podía ir, básicamente, y vemos que Zunisha efectivamente se desvaneció y desapareció sin ir a One. Pero hemos visto que Plutón y Zunisha tienen un gran poder destructivo, como repito, se ha visto con Jack. ¿Qué pasa? Entonces, los planos de Plutón, esos planos, realmente son para crear un barco, pues que posiblemente, mediante Kairoseki, mediante cualquier movida rara, sea capaz de destruir y reventar a Zunisha. Algo que puede alimentar bastante la teoría es, pues cuando Momonosuke leyó los planos, bueno, los planos, no, perdón, el cuaderno de bitácoras de Kozuki Oden, que se quedó impactado diciendo que él no puede morir, que Momonosuke debe sobrevivir y no puede morir ahora. ¿Esto por qué es? Por un lado, seguramente sea porque Momonosuke entiende que es el encargado de abrir las fronteras de Wano, no ahora, como hemos visto, sino más adelante, pero también muy posiblemente sea porque Oden, en ese momento, descubrió y apuntó que su hijo, que Momonosuke, es quien tiene el poder para manejar a Zunisha, es decir, que Momonosuke es Plutón. Otra cosa destacable que me hace descartar que otras personas sean Plutón, como por ejemplo Yamato, que se ha teorizado mucho que Yamato era un buque de guerra japonés, ¿no?, pues con un poder destructivo increíble y eso se puede hilar al barco Plutón de los planos y no sé qué. Algo que me hace pensar que realmente Momo es Plutón también es porque se nos ha confirmado que Plutón está en Wano y es verdad que Momonosuke, pues bueno, de vez en cuando, ya hemos visto con el viaje y tal, pues que ha salido de Wano, pero la mayoría del tiempo, es más, dicho por Momonosuke, que se tiene que quedar en Wano, vemos que Plutón efectivamente está en Wano, al igual que Shirahoshi es Poseidón y Poseidón está en la isla Yojin, dicho por el poneglyph de Arabasta, Shirahoshi también puede salir como salió al Reverie, por ejemplo, pero su lugar principal va a ser la isla Yojin, pues estaríamos hablando de lo mismo como Momonosuke, ¿vale? De hecho hay una curiosidad bastante interesante y es que si os fijáis, la isla del cielo tiene un poneglyph que habla de un arma ancestral, el cual está en el sitio totalmente contrario. En la isla del cielo se habla de que hay un arma ancestral en la isla Yojin y al principio del paraíso, en Arabasta, se habla de que hay un arma ancestral en el otro lado, en el nuevo mundo y ya casi en la recta final. O sea, vemos que están tocando un lugar donde se habla de un arma ancestral que está en el otro extremo. Esto podría dar pie para teorizar algo sobre el único arma que falta, que sería Urano, pero todavía no tenemos muchos indicios de él, es del arma que más desconocemos de todos y ya llegará el momento de teorizar. Esto también como dato extra me hace pensar en Arabasta y como la famosa decisión de Arabasta hace en el siglo vacío o un poco antes de no querer ascender a Marilloa a pesar de que ellos realmente tenían el poder porque eran parte del gobierno mundial. ¿Por qué no lo querrían? Sencillo, porque si ascenden a Marilloa, el poneglyph que habla sobre Plutón, es decir, el de Arabasta, no estaría al alcance de casi nadie. Sin embargo, si Arabasta se queda a ras del suelo de una manera accesible a casi cualquier pirata, esto facilitaría la posibilidad de que Joy Boy, es decir, Luffy, accediera a ese poneglyph para después poder ir a Wano y saber sobre Plutón. Con lo que, bueno, en principio, como podéis ver en Akamas, no he contado nada absolutamente nuevo. Yo creo que la mayoría pensábamos efectivamente que Momonosuke podía ser Plutón y de ahí tener el poder de manejar a Zunisha, pero creo que he tocado detalles y datos que realmente pueden, por un lado, reforzar la teoría y, por otro lado, descartar esa duda en la cabeza que teníamos del tema de los planos del barco Plutón, que vimos ahí en Water 7 y en Niesblog y, pues bueno, realmente, dicho por Sangoro, en ningún momento se menciona que ese barco sea Plutón, sino que ahí dan unos planos para crear un barco capaz de contrarrestarlo. Con lo que creo que son datos muy interesantes que pueden descartar de una manera u otra que haya un barco por ahí escondido en Wano y nada del estilo que sea Plutón, sino que realmente es una vez más una persona, un príncipe también, una vez más, como es Momonosuke y Shirahoshi, con el poder de manejar algo gigante. Espero que os haya gustado la teoría, Nakamas, hasta aquí llegaría y, nada, pues, que comentaros, ¿no? Que me regaléis un buen likecito, que veáis ahí debajo, como he dicho, y os suscribáis al canal, por favor, y pronto nos vemos con más directitos, más videitos y más de todo, ¿de acuerdo, Nakamas? Me encantaría que pongáis en los comentarios, pues, vuestra opinión sobre esta teoría, qué penséis que puede ser Plutón y demás, ¿de acuerdo? Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.